hola a todos y bienvenidos a mi canal esto es mauro y hoy vamos a hacer la reacción a la final la final de la red bull batalla de los gallos de buenos aires del 2018 y tenemos a dos campeones ay dios mío vos representando argentina y asesino representando a mexico entonces ay dios mío no no quiero ni hablar ahora no quiero ni hablar ahora ya vamos a ver el vídeo porque está bien largo y sé que me hará volver loco desde méxico asesino y desde argentina ay dios mío que van a ser como como algo politico que van a dar un no me lo puedo creer qué van a ser arranca mal tienen un minuto no entonces dime si es acá que vino la inspiración para para hacer la canción de canguro para vos un minuto ok vos 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 vení de este lado por favor y asesino de ese lado así cambio ok damas y caballeros esta es la primera etapa el primer segmento de la gran final de esta tarde hay que ver y te que no saber si están listo ah y yo ¡Wow! ¡Qué beat! ¡De cada persona que no escucha en la casa! ¡Yo voy a ganar porque juego la dentadura! ¡Y porque hago que en mi país crezca toda la cultura! ¡Sí! ¡Porque me gane un cara dura! ¡Que dice que me gana pana y no me clava una! ¡Yo estoy por acá porque tengo claro mi raíz! ¡Porque tengo a la gente viendo y la quiero hacer feliz! ¡Sí! ¡Pero primero y principal estoy yo y mis amigos! ¡Porque eso odio! ¡Hoy estoy acá como insignia! ¡Argentina la dedico! ¡Ustedes son mi familia! ¡Oh! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ya están en Argentina! ¿Y le vas a dedicar un minuto de freestyle así a tus... a tus compaesanos? ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Vos! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Ay Dios mío! es de verdad un asesino un asesino lírico porque como que él ha hecho eso dedicar su minuto a sus a sus compaisanos y él le va a contestar que lamentablemente votan los jueces ay Dios mío mamá mía ¿saben que eres un hijo de Macri? ¡Diez! ¡Apa mía! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Ay Dios mío! Empezó muy bien Argentina hay ruido o no hay ruido Argentina hay ruido o no hay ruido ¡Por favor! Muy bien muchachos en este segmento en este segmento tendremos un formato relativamente nuevo minuto a minuto dos por dos un competidor comienza con la rima y el otro la termina ¿ok? empezó a vos y lo termina él después a dos por dos ¡Mmm! Ok arranca Asesino a ver si estoy de acuerdo bien con el jurado es arranca Asesino dice las primeras dos él termina vos y después hay otro round más el otro minuto o sea son dos minutos son dos rounds de un minuto cada uno son dos rounds muchachos ¿está aclarado entonces? ¡Perfecto! ahora sí fuerte aplauso muchachos ok arranca vos muy bien ahora sí ¿estamos listos Atenea? ¡Gente! ¡Atenea! 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 muy bien ahora sí estamos todos listos y preparados jurados estamos todos listos los competidores estamos todos listos ¿Todo listo, muchachos? ¡Ateneo! ¡Manos arriba! En 3, 2, 1 ¡Tiego! ¡No, se voy a mullar! ¡Oh! ¡Se cubra cebolla si me cortan, lloran! ¡Oh! ¡No, lloro con mi madre! ¡Que está viendo en vivo como me vuelvo padre! ¡Sí! ¡Como se vuelve padre! ¡Vamos! En 3, 2, 1 ¡Tiego! Estás diciendo que yo me vuelvo padre porque te golpeo y llevamos la misma sangre ¡Eso está muy bien! ¡Tenemos la misma sangre, no el mismo nivel! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Tenemos la misma sangre, pero no el mismo nivel! ¡Ay, Dios mío! ¡Tenemos el mismo nivel porque yo tengo mucho más que él! ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué locura! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué locura! ¡Ay, Dios mío! ¡Tenemos el mismo nivel! ¡En 3, 2, 1! ¡Tenemos el mismo nivel! ¡Ya viste que no era ninguna amenaza! ¡Cumplí la promesa! ¡Te estoy matando en casa! ¡Sí! ¡Oh! 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 ник wp! ¡Oh! 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 ¡Jajaja! ¡Hijo de los pañales! ¡Suscríbete al profesor! Si, vos poneme insuficiente Que ya salí campeón, lo sabe toda la gente ¡Viva! ¡Vama mía! Luces, apagame las luces Apagame todas las luces, apagame las luces Prendeme la luz acá Ahora sí, todos los que tengan celulares, todos con luces Prendan sus celulares, todos con luces Ahora sí Se viene el último segmento Este es el momento decisivo 120 segundos 4 por 4 Parte de vos Vamos a ver, vamos a ver Por mí Les digo lo que pienso hasta ahora El minuto En el minuto fue excepcional Asesino y les ganó Pero en los 2x2 Creo que mejor fue vos Entonces vamos a ver ahora Para tomar una decisión Mi decisión no va a contar nada Pero bueno, me divierto hacer esto ¿Quién es el campeón? Después de esto No hay nada más que el título Acá la gloria Es este el momento ¡Están listo! ¡Están listo! Dios mío! ¡Están listo! Dale, dale, dale ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ay Dios mío! ¡Qué beat! ¡Ay Dios mío! ¡Qué beat! ¡Ay Dios mío! ¿Qué pasa? Que yo pierdo si le di una lección Díganme ahora ¿Quién siente la presión? ¡Sí! ¿Quién siente la presión? ¡Esto que es el karma En su máxima expresión! ¡Ay! Yo que aprendo el vínculo Por favor hermano Vas a quedar en el círculo Que siente la presión Va a ser ridículo Cuando ni en tu casa Tú puedas quitarme el título ¡Esto que me ganas! ¡Yo no lo escucho! Si me gana igual No me va a cambiar mucho Aunque pierda esta gente Se va llena de orgullo ¡Esta es la diferencia Entre mi país y el mucho! ¡Espera, espera! Espera, espera, espera Volvemos atrás Me entendi ¡Yo no lo escucho! Si me gana igual No me va a cambiar mucho Aunque pierda esta gente Se va llena de orgullo ¡Es la diferencia Entre mi país y el mucho! ¡Oh! ¡No! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¿Cómo vas a contestar a alguien así? ¡Ah, qué locura! ¡Qué locura! ¡Ay Dios mío! ¡Oh! ¡Tengo este flow y lo pongo dinamita! ¡Otra vez te está temblando la colita! ¡Deja de llorar! ¡No batalles como niñitos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahorita ya hace poesía! ¡A las mujeres ofendía! ¡Y no que las defiendes! ¡Eso es hipocresía! ¡A las mujeres tengo ritmo, hijo de puta! ¡Porque tengo los poderes! ¡Vos también perdiste! ¡No te acordás! ¡Dijo, hoy vos ya me ganó! ¡Se fue corriendo para atrás! ¡Yo no me corrí para atrás porque estoy en tu ataúd! ¡Mira cómo hago gritar a toda la multitud! ¡Dices como niñita en la Red Bull! ¡Hermano, conozco niñitas que tienen más huevos que tú! ¡Oh! 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 ¡Quería más! ¡Quería más! ¡Ay Dios mío! ¡No puedo elegir! ¡No puedo elegir! ¡No puedo elegir! ¡No puedo elegir a nadie! Fueron los dos demasiado buenos. ¡No puedo elegir a nadie! y quien gana se lo mereció, porque no puedo elegir, ¿verdad? Increíble. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién será? ¿Quién será? Bueno, los dos fueron muy buenos, de verdad. Muy bien. Un fuerte aplauso, sí, señores. Muy deportivo. Que al final de cuentas, es esto lo que vale, muchachos. Es esto lo que vale, realmente. Un fuerte aplauso a todos los países que se hicieron presentes acá, damas y caballeros. Reunidos en el movimiento del freestyle y el hip hop. Chicos, por favor acérquense, mírenme, dense vuelta, vos, asesino. Enfrente de las cámaras, por favor, acá. México presente. Argentina presente. Ahora sí, damas y caballeros. Después de esta hermosa jornada, ya tenemos un veredicto. ¿Están listos para saber quién es el próximo campeón? Sí. ¿O quién seguirá siendo el campeón? ¡Dalas y caballeros! Cuenten conmigo. ¡Diez! ¡Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, dos! Se lo mereció, se lo mereció, sí. ¡Fuerto, un saludo! ¡Gracias! ¡Nueve, ocho, siete, seis, 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 seis Así es, como que dijo que en 2017 México ganó Asesino, creo, y en 2019 ganó Benet de España. Bueno, se lo merecieron por supuesto, pero bueno, un poco raro, pero está bueno. Entonces soy muy feliz ahora que he acabado de reaccionar a toda la competición, entonces debería ver todos los videos y mañana creo que empezaré a hacer la Red Bull Internacional de 2017, la que se supone que la había ganado Asesino, el final contra vos en México, entonces va a estar muy buena, vamos a ver todos los despacios, no sé, las batallas, bueno, mi español se me falla mucho, entonces perdóname, pero bueno, pero bueno, voy a hacer también la God Level en Perú, que fue, fue muy requerida desde, mucha gente, mucha gente me recomendó de reaccionar a esa también, entonces voy a hacer esa también, y ya está, solo no se olviden de darle un like a este video si les gustó, de compartirlo con sus amigos, y de suscribirse a mi canal activando las notificaciones, y nos vemos a la próxima vez, ¡hasta luego!